Camisa negra ¿Alguien sabe por qué razón a estas horas de la mañana Zapriza no ha sacado el comunicado de que ya echaron a Vladimir Quesada? El morado no está pidiendo la cabeza a Vladimir por lo de ayer, maé Por lo del estelí El morado nunca quería a Vladimir porque ya sabíamos desde antes Que Vladimir es el entrenador que no hace las cosas bien en Zapriza Puede ser un, maé, caballeroso, puede llevarse bien con todos los jugadores Pero, maé, a nivel futbolístico, Vladimir Quesada Se ha cagado en la historia de Zapriza Cuando quedamos campeones contra la Liga hace 3 meses Maé, ese campeonato lo ganamos por los jugadores Porque en la primera final donde la Liga nos metió 3, maé Maé, Vladimir estuvo así, así De dejarnos sin el bicampeonato, maé ¿Qué espera don Juan Carlitos Rojas, maé, de esto? La afición está harta, maé, harta de esto ¿Cuándo ves que van a traer jugadores de verdad? Vamos a seguir dependiendo de Yorcaef a Sofeif a la banda izquierda, maé Y así puedo hablar de muchos más Nunca he tenido tantas notificaciones en mi vida He tenido que poner esta cochinama en silencio Para los compas aficionados del Real Esteli Que todavía no saben usar redes sociales Que no saben usar Facebook Que no saben usar TikTok o YouTube Maes, desde ayer di la cara Desde ayer los felicité Vayan a revisar el video, maes Son demasiados los mensajes y los comentarios Por eso no les puedo comentar o contestar uno por uno Ayer les contesté con un video Celebren hoy, mae, ganaron súper bien Felicidades Pero eso no quita de que Zapriza sigue siendo más grande que ustedes Y que cualquier equipo de Centroamérica, mae O sea, fue una humillación lo que nos hicieron Cierto Pero, mae Juguemos 10 series más A ver cuántas de esas 10 series más El Esteli le va a ganar a Zapriza Y si no nos creen Pregúntenle a la Liga Pero ya dejándose de varas, mae Yo creo que Espero que el Esteli Si le ganó al mejor equipo de Centroamérica Tenga los huevos Realmente Para llegar a la final de esta Copa Y espero que el Esteli Se enfrente en esta Copa Contra la Liga o contra Heredia Y que tenga los huevos De ganarle a la Liga o a Heredia Porque si no, mae Qué cagones Quiere decir qué Que se prepararon Para enfrentar al mejor equipo de Centroamérica Nada más La Liga o contra Heredia